Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailet Sánchez, tengo 25 años de edad y me encantaría ser la próxima chica en Entertainment Television 2012. Mis cualidades son la objetividad, me gusta decir las cosas directas, sin rodeos, no me dan miedo hacer preguntas, no me dan miedo decir lo que pienso. Además de que me gusta la creatividad, me gusta aportar ideas frescas y nuevas en el ámbito profesional en el que me encuentro. Y bueno, la tercera sería el físico. Me considero que tengo el cuerpo y el rostro para aparecer a cuadro de televisión para ser la próxima chica en Entertainment Television 2012. Bye.